Ya está todo preparado, todo aquí vinilado, que parece que sea aquí la llegada de la carrera No os lo he contado aún, nos hemos venido de stage de fin de semana para preparar Bueno, yo voy a preparar todo lo que pueda porque va a ser preparar la Titan más preparar el Epic Five Pero toda la gente que va a estar por aquí y que veréis en el vídeo de mañana y el vídeo de pasado mañana Es un stage preparatorio para la Titan Desert donde estaremos 30 y pico personas del Team Matform Que somos los que nos vamos juntos a hacer la Titan Desert O sea, que aquí nos va a servir para conocernos, para reconocer el terreno, que esto es los Monegros Y aquí hay desiertos y todas estas cosas y darle a la bici Madre mía, qué manera tan mala de empezar el vídeo Cuidado con la decoración Flashback Y vamos al principio del día Estamos ya camino de Monegros con los hermanos Dalton de Matform ¿Qué le han chao? Cuenta, cuenta Cuenta que Víctor estaba dando por el saco porque el pobre está a dieta Pero todo, o sea, tú también No os quiero escuchar No, os quiero escuchar Paramos una vez, hacéis pipí y nos vamos Miquelán, ya le hemos quedado que iba a hacer un vídeo si me dejabas bien parado Ah, perdón No, es que Víctor me ha dado el coñazo y he tenido que parar porque... Que vienes a comer y dices, estamos a dieta Y te encuentras esto, y esto, y esto Bueno, hay que decir que Víctor ha respetado más o menos el tema de la dieta Sí, sí También más o menos Bueno, aquí la cosa ya se complica Ya se complica Y aquí ya la tenemos complicada del todo Proteína, carbohidratos, tío Claro, de todo, de todo Y verduras Y un poco de pan y un poco de Coca-Cola Que no falte de nada Ah, pero eso sí, con la cena, ¿eh? Sí, claro, y el café con sacarina Se conoce que había hambre Que lo único que he quedado es el tomatito cherry Y solo la mitad, ¿eh? No sé cómo lo he hecho, pero me he puesto a mear en los lavamos para enanos Hoy hemos comido un poco demasiado, ¿eh? Porque en el área de servicio nos han instalado hasta una balanza No estabas a dieta, coño Estaba, estaba Ojo cuidado a la gasolinera mecánica y a la gasolinera zapatería Zapatos de alta calidad Pues venga, ya me he pegado una buena siesta Y ya estamos en los ponegros Aquí hemos aprovechado el espacio al máximo No me vas a joder el mango del cabrón que lo acabas de enganchar ahí Ahora, ahora, ahora empieza el salseo Aquí hasta que no nos discutamos este vídeo no va a interesar a nadie Hasta que no haya un poco de gran hermano aquí Esto es peor que Belén Esteban Llegamos aquí, lo primero que vemos, cine El Molino Vamos a ver una peli Ahí está, Bob Esponja con dos cojones Esto de aquí es la habitación Y ojo cuidado, las camas bien bonitas Lo importante, hay bañeras Aunque sea media bañera Para mí ya es lo único que importa Y mucho cuidadín a la tele Esto es un palmo Y parece más que una tele, una Game Boy Y también muy importante que tiene terracita Y esto se agradece mucho cuando os comió fabada Aquí repartiendo el material para que cuando llegue todo el equipo se lo encuentre ya todo puesto Y aquí estamos, en el lugar donde mejor se reflexiona Y donde se toman las mejores decisiones Sobre todo si tienes que pensar dilatadamente Y que me olvidaba, para acabar el vídeo Todavía no ha llegado la gente aquí al hotel Mañana estaremos unas 35 personas Con lo cual, entreno de mañana y entreno del domingo Ya lo veréis aquí Pero quería acabar el vídeo de hoy con una cosa muy divertida que ha pasado Una mujer que ha engañado a su marido Porque era su cumpleaños Y nada, me escribió, me lió y tal Y dice, venga vamos a felicitar a mi marido Que cumple 34 años Y le voy a llegar engañado a correr contigo Que le hará mucha ilusión Y esto hemos hecho hasta mañana ¡Hombre! ¡Felicidades no! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son 34 ya ¡Ah pues nada hombre! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Joder! Que te sigo desde hace mucho tiempo ¿Qué tal hombre? Gracias tío Pero bueno ¿Qué? ¿Cómo lo has engañado? ¿Qué lo has dicho? Nada, le he dicho Tenemos que ir ahí a las torres más bien Nada, no le he dicho nada Y te tienes que juzgar Y me dice Pero es que no se ha llevado a los niños Y tú me hacéis lo así Y digo Pero bueno ¿Dónde vamos así? ¿Y a qué te pensabas que ibas tú? Yo sé Yo que sé Bueno vamos Me te has asustado Bueno hombre Pues nada Vamos a correr un rato ¿no? Sí Sí que tú tienes Lo que te viene encima Te la Pues nada Aquí seguimos en Monegros Dadle a like al vídeo Si queréis que mañana Suba también El vídeo del entreno Que vamos a hacer Vete a saco Vamos a probar el GPS Vamos a probar Alimentación Mecánica Y todo lo que Vete a saco Vete a saco Vete aimana Vete a saco Vete a sac quanto Vete a saco Vete a saco